Yo soy Daniela Darko, ¡súbelo pa' que tú veas! Probablemente te llamé la madrugada Pidiéndote explicaciones del porqué hoy Para ti soy nada Probablemente te digan tus alizades Que me han visto tan tal que no parezco la de antes Es muy probable que me arrepende el orgullo Y se venga a buscarme Probablemente te disimuto Por observarte, aunque llenen los ojos Con esa vieja que se ve en tu agua a tu ojo Como dicen probablemente Que estuvo duro solo un tiempo Porque estuvo permanente Y me arrepende tu recuerdo Y es que no, no, no olvidarte Me haces malo a cada paso Decidí que por lo menos Pensarás en ritornar Probablemente Solo tiempo es un mequepo Solo que te dejaste en cuenta Que necesitas mis sueños Y que ese amor no ha desechado No se borran los momentos Que he inserido tantas veces Luego que te olvides de eso Probablemente Eso es en mi mente Que todo lo nuestro Ya hayas terminado Probablemente Lo nuestro era un sueño Lo nuestro era un sueño Lo nuestro Lo nuestro era un sueño Lo nuestro era un sueño Lo nuestro era un sueño Si te vas Yo no sé Qué será De mí Y ahora vamos Seguiré 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 Oye Súbelo pa' que tú veas Lo va a preverte Solo siempre es un mequepo Para que tengas un cuento Que necesitas mis sueños Y que ese amor no ha desechado No se borran los momentos Que he inserido tantas veces Luego que te olvides de eso Probablemente Eso es en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Que necesitas mis sueños El programa concurso Número uno Aquí en Latina Muy bien Oye No sabías si estaba en el programa O estaba en la casa de la salsa Qué bonito Chapa esa flor Qué bonito Qué buena interpretación La del día de hoy Felicidades Eva María Yo sigo en las redes A Daniela Vi el otro día Que te había puesto Te había dado su apoyo Porque creo que Le haces Una buena imitación De ella Bien en los raspados Este Eva María Te veo fresca Llena de energía Como es Daniela En el escenario Daniela puede cantar Siete veces en la noche Y las siete veces No le baja la energía Por eso se ha enfermado Un beso Daniela Ya mejora Que estoy extrañando Si hubieras cantado última En toda esta gala Te hubiera dicho Que es lo mejor Que he visto hasta ahora Pero 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 es lo mejor Que has visto hasta ahora Si bueno Eso es lo demás Ha sido una excelente Este Presentación Felicidades Gracias Katia Muy bien Eva María Sí